Música Que teníamos a raíz de una denuncia que se sustituyó el 26 de febrero Hemos llegado a prender al ciudadano Wilder Javier Cruz López Alias Chinchón 31 años por robo de un domicilio Este robo fue en Barrio Torre, calle sin nombre, altura parada, micro línea 4 El denunciante es el señor Grover Roberto Machicado Escalante Bueno, esa denuncia fue el 26 de febrero En el lugar del hecho donde se operó que fue detrás de la avenida Integración Ingresando hacia el asentamiento Fue hemos dado con el domicilio de este delincuente Y se ha logrado la recuperación de cuatro motocicletas y algunas especies más A raíz de esta denuncia la policía ha dado con el domicilio del delincuente Logrando recuperar cuatro motocicletas Ahora el sujeto se encuentra a prendido Y el caso pasará a manos del Ministerio Público Este es un robo de un domicilio, como dije, ha sido denunciado el 26 de febrero El denunciante es el señor Grover Roberto Machicado Escalante Que le robaron un CPU de la motocicleta y otros bienes materiales Ingresaron cuando no estaban los propietarios Sí, sí, no estaba el señor y bueno, sucedió esto Y ya han aparecido los otros propietarios también de estas motocicletas Que son de otros casos En tanto, una de las víctimas relata cómo le robaron la moto Señalando que el hecho sucedió en el entierro del diablo En la comunidad de San Andrés este pasado domingo Y lamentó que los malhechores hayan quitado varias partes de su moto Ayer era el encierro del carnaval A eso de las 7, 8, yo he ido con mi esposa y mi hijito Y hemos ido a comer pescadito ahí abajito Era la feria, ¿no? Y hemos vuelto y ya no estaba la moto Y ya hemos preguntado a las tiendas Dicen que no han visto nada Y me tenía que volver en micro hasta la EPI Moto Méndez Y le pedí la denuncia para que me lo busquen Y ahora ya hemos encontrado Pero está un poco mala moto Le faltan los espejitos, la batería, la alarma De gracia a Dios he encontrado ¡Gracias! ¡Gracias!